Tres reinas de la Fundación Reinas Humanitarias, dimos una sorpresa el día de hoy, afuera de las instalaciones de la Iglesia Divina Misericordia que dirige el Padre Adam Agaudencia Torres. Aquí las imágenes. Mujeres de hoy, que somos reinas humanitarias, la linda Torres, una de nuestras reinas, y viene Medina y Victoria Aguadrón. Venimos el día de hoy a hacer nuestra obra de caridad, pero más que eso, venimos a darle una corona, nada más y nada menos que a... Gaudencia, a Ganchita. A Ganchita. A Ganchita. Venimos a celebrarte, venimos a coronarte como reina, venimos a darte regalitos, y esto es lo que hacemos nosotros las reinas humanitarias, acá desde el área de la bahía, para todo el mundo, para que conozca un poquito nuestra organización. Siempre hacemos esto en diferentes lugares, estamos ayudando en Perú a un chico que vamos a traer al Hospital de San Yud, y queríamos hacer ahorita algo acá en Las Vegas, Nevada, y bueno, supimos de la hermana de Odalinda, y ella es una chica que ayuda mucho a la comunidad, y decidimos venir a visitarte. ¿Qué te parece? Tú fuiste la elegida por los dioses para ser beneficiada por las reinas humanitarias en Las Vegas. Es el primer evento que hacemos aquí en Las Vegas, y me dijo Victoria, bueno, ya que ha sido el cumpleaños de Ganchita, vamos a sorprenderle a las reinas humanitarias llevándole regalitos, haciéndolas sentir bien, y pues queremos saber cómo te sientes por haber sido la elegida de aquí de Las Vegas para honrarte, y pues por tu condición, y por cómo eres tú. Y así es de que pues aquí te traemos estos regalitos. ¡Ganchita! ¡Muchísimas gracias! ¡Es una sorpresa! ¡Ganchita! ¡Reina de reinas! ¡Bravo! ¡Genita! ¡Sí! Te traemos productos de nuestras marcas para que tú tengas la oportunidad de venderle a todas las personas acá, te traemos libros para que las de escritos por Mua, como digo yo, para que tú también puedas ofrecerle. Otra de nuestras reinas que no pudo venir, que te mandó este regalito, y a Irene, con mucho gusto, te da un donativo. Un donativo. Yo personalmente te doy este donativo para ti, para que tengas ahí para tus cosas, plus todos los productos que te traemos, y si no los quieres vender, te los pones para que te veas como toda una reina. Mi mamá reina. Son productos de la marca de Victoria Aguadrón. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Muy es! ¡Bravo! Son todos esos libros de diferentes títulos, son escritos por mí, y quiero que tú los leas si puedes, o que la linda te los lea, y luego los puedes vender. A ver, la linda tú. Y puedes vender los productos aquí, y son orgánicos. Ok. Muchísimas gracias. Los lápiz labiales y todo eso, y bueno, aquí está mi regalito también para ti el día de hoy. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y pues estamos muy contentos. Estamos muy contentos de... Estamos muy felices, ¿verdad, la linda? De poder hacer esto. Y a todo eso. Y pues... Y pues yo personalmente quiero agradecer también, yo pues como reina humanitaria aquí de Las Vegas, quiero agradecerle mucho a Irene, que ella viene de California, se dio la vuelta hasta acá, para venir a hacer su obra humanitaria aquí en Las Vegas. Y ella, con las otras reinas también, que están en otras partes de California, pues la persona que mandó este regalito, Jasmine, que también es reina de aquí de Las Vegas, y Victoria Guadrón, que es de aquí de Las Vegas. Y vamos a seguir sorprendiendo a más personas para hacer esta obra humanitaria. Ese es el sentido y el objetivo de Reinas Humanitarias, de sorprender a personas como ahorita Genchita, que la sorprendimos aquí, para hacer esta obra con ella, haciéndole donativos en efectivo, en producto, para que ella pueda vender. Porque como ven, a ella le gustan las ventas, y entonces eso va a ser una, pues una ayuda súper grande para ella. Así es de que, pues muy, muy contenta. Felicidades, Genchita, y ojalá que... Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y muchas felicidades, mami. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Su cumpleaños fue el 22 de enero, así es de que todavía le estamos... Y bueno, a todas las que estamos aquí, le vamos a hacer algo de metafísica, yo quiero pedirles a cada una de nosotras que le den unas palabras de luz, y salud a Genchita, y me gustaría comenzar como la presidenta de Reinas Humanitarias, dándole un deseo desde el fondo de mi corazón a Genchita como su cumpleaños, pero más que eso, para todo el resto de su vida, vamos a regalarle, las que no les trajeron regalos, quiero pedirles que le regalen un deseo de salud a Genchita. Yo quiero desearte, Genchita, que es la primera vez que te conozco, que te veo en persona, y Adalinda me ha hablado mucho de ti, quiero que Dios, el universo y todo lo que existe más grande que nosotros, te cubra de salud con su manto, y que te dé la salud necesaria para seguir adelante en tus ventas, con tu familia, eso es lo que deseo para ti, que te colme Dios de salud, que te revista en pura salud física y mental, para que sanes cualquier cosita que estés pasando en este momento, esto es lo que yo te mando de todo corazón, a ver, ¿quién más le quiere mandar un deseo? ¿Le quiere regalar? Vamos a regalarle, no es mandar, vamos a regalarle. Genchita, yo sé, yo creo en ti y sé que vas a estar bien, porque tú en tu mente, hoy se van a quedar grabadas las palabras de aquí de Victoria, Victoria y Victoria, es una mujer que te trajo esto desde su corazón, para que tú te sientas con un motivo, divine, ella es la palabra, de ella es divine, que tú te sientas con un motivo, porque estamos aquí en este mundo con un propósito, y yo creo que el propósito tuyo de hoy comienza, porque el cambio comienza hoy, que cambies esa sonrisa, ¿te da gusto? Claro, otro regalo, otro regalo, otro regalo de salud, estos regalos son de salud para, gracias, Genchita. Sí, ¿qué le regala? Genchita, quiero decirte, en primer lugar, doy gracias a Dios por estas hermosas reinas, que han venido convertidas en una bendición de Dios para ti, para darte alegría, para darte paz, trayendo, mira, todo este regalo, son hermosos los regalos que te han traído, porque nace de su corazón. Y yo he estado en misa, estoy saliendo de misa, de una preciosa misa, que he estado orando justo por los enfermos, y por mí también, porque yo me caí la vez pasada y me fracturé, y dije, en nombre de Dios, me siento sana, ¿ya? Y ahora yo te lo digo a ti, en nombre de Dios, te proclamo sana completamente, y que vendas todo esto. Amén. Felicidades, muchas gracias por estar acá, te voy a dar este abrazo de amor del Señor, porque sabes que Dios vive en mi corazón y te amo, hermanita linda, te deseo todo bien. Yo vengo de Perú, ¿sabes? Otro regalo para Genchita de salud, los regalos que te están dando son de salud. Envuélvelo. ¿Qué le regalas? Te he llamado, hermosas palabras que he escuchado, y acá, bellas personas, de un corazón noble, de un corazón dariposo, muchas gracias. Lo que te puedo decir, yo primera vez que vengo por este área, y mira, ve cómo es Dios, me puso en tu camino, te deseo lo mejor, yo sé que tu salud te va a hacer recuperar, tú tienes que decir que estás bien, que estás bien, y así va a ser. ¿Y el regalo? Sí, bien chicas, el cambio es hoy. Muchas felicidades y mejoría. Bueno, entonces, el regalo que para cerrar el círculo del metafísico, el regalo que te estamos dejando es convertir todas tus células en pura salud, y lo vamos a sellar con un amén al mismo tiempo, porque dicen que donde hay más de dos, está Dios, así que amén, y está declarado que sea sanada. Que sea sanada, amén, que declaramos completamente sanas. Ese es nuestro regalo para ti. Sanación, amén. 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 Esta es la corona que va a sanar, porque el color oro es power, y tú necesitas poder para sanar. El color oro es poder, prosperidad, riqueza, y tú, el día de hoy, empieza tu cambio. El día de hoy empieza tu cambio, completamente sano. Bien, bien, bien. Aquí nada más. Ahora tú también ya eres reina como nosotros. Sí, gracias. Ahora nos sacas de esto, ¿no? Sí, con el otro. Bueno, falta con el tuyo, ok. No te vayas. Ocupamos un caballero aquí, para la foto. A ver, yo a mí. Es que como yo solo presento... Ahí va. Ahí va la foto. Y regresamos con mi dulce presa, sonora marimar, la diva de la cumbia. No te asombres si me ves con mi nuevo cariñito. No te asombres si me ves con mi nuevo cariñito. Todo te salió al revés, me cansé de tu jueguito. Yo no soy como tú crees, yo no soy por un ratito. Y yo soy para siempre. Me encontré un cariño fiel, un cariño muy bonito. Me encontré un cariño fiel, un cariño muy bonito. Le doy su luna de miel y mi amor poco a poquito. Y la rajita del pastel se la come despacito. Valió la pena mi dulce perra. Él me supo conquistar y me llevar al altar. Valió la pena cuidar mi perra. Toma chango tu banana, que mi bien es cosa buena. San Antonio me escuchó y un buen hombre me mandó. Ahora tengo un buen amor, gracias tanto del amor. Todo cambia como ves. Ay, qué vida tan bonita. Él me convence en dos por tres que le dé la probadita. Hoy tengo un cariño fiel, un cariño muy bonito. Hoy tengo un cariño fiel, un cariño muy bonito. Le doy su luna de miel y mi amor poco a poquito. Él es dueño de mi piel, me acaricia suavecito. Claro, mi amor. Valió la pena mi dulce perra. Él me supo conquistar y me llevar al altar. Valió la pena cuidar mi perra. Toma chango tu banana, que mi bien es cosa buena. Valió la pena mi dulce perra. Él me supo conquistar y me llevar al altar. Valió la pena darle mi perra. Fue la perra de mi anillo que su amor supo ganar. Y esto te pasa por acorazado. Sonora Marimar, reconocida mundialmente por su gran trayectoria musical. Sonora Marimar, con sentimiento y estilo musical. Siempre presente en los mejores eventos y ahora más cerca de ti. Hola, soy Dalinda de la Internacional Sonora Marimar. Síguenos a través de las redes sociales o llama al número que aparece en pantalla. Sonora Marimar, para contrataciones, llama al 702-204-6521.